La noche del miércoles y madrugada del jueves, personal de la Policía Nacional incautaron 160 paquetes de droga que estaban dentro de cabezales que transportaban contenedores y que se pretendía ingresar a un puerto privado. Agentes de la Dirección Nacional de Antinarcóticos sorprendieron a varios sujetos cuando intentaban camuflar el alcaloide en los cabezales de contenedores. Se presume que la droga era transportada desde una camioneta para luego colocarlas a pocos metros del puerto en una caleta y pasar al puerto privado ubicado al sur de la ciudad. En este operativo se pudo incautar 160 paquetes de colhidrato de cocaína con un peso de 200 kilos y se aprendieron a cinco personas, entre ellos a los tres conductores de los cabezales y dos empleados del puerto privado. El alcaloide y los vehículos fueron llevados a la unidad de antinarcóticos del puerto marítimo de Guayaquil con su respectiva cadena de custodia, mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia por tratarse de un delito flagrante.